episodio número 26 de respondiendo comentarios acá en el canal de la garza resistente mi nombre es francisco como siempre agradecido de los comentarios de los likes del que se suscriban con eso nos ayuda un montón a todos los creadores de contenido y esta sección está hecha por y para ustedes así que vamos con la intro y larguemos bueno bueno gente querida vamos a arrancar con el comentario de infartito 33.3 hola francisco como te comenté anteriormente el problema de que viene inglés se refiere a fan o es lo comentó en este vídeo se me hacía engorroso para ciertas cosas mirá que le busqué la vuelta para ponerlo en español y nunca lo pude hacer así que me pasé a locos el xd y estoy muy cómodo con esa distro para mi hardware tan limitado además nico son fenómenos explicando como vos gracias hermano abrazo abrazo para vos infartito en lo que tienen estas distros con gestores de ventanas como puede ser jwm como puede ser open box como puede ser no sé o tiling tipo y 3 y demás es que por lo general las que vienen ya como pre configuradas vienen siempre en inglés te va a pasar en bunsen labs con open box que si la querés poner en castellano todo lo que sea por ejemplo el menú todo lo que sea el menú de salida todo lo que sea el jg menu o el lanzador tipo rofi todo están en inglés porque los desarrolladores son ingleses siempre a mí me pasa lo mismo que hay que agarrar sentarse y editar en los archivitos en los distintos scripts que tiene hay que sentarse y ponerlo y traducirlo uno de forma manual de todas maneras estás en loco el xd estás en una distro ultra liviana súper buena así que métele que son pasteles papá y a disfrutar ese locos sí y bueno y con fan o con ese tipo de distros y a poquito si te animas le vas metiendo mano y vas este viendo cómo cómo ir traduciéndola si es que te gusta mucho pasa que es fan es ligerísima es una distro interesantísima gracias por pasarte infartito che con ese nick hermano me asustas un poco game de bar argentina de no hasta ahora en tenis game de argentina me dice muy buen vídeo gracias por compartirlo en el vídeo de cómo uso que ir en live bien bien bueno bueno game gracias y te agradezco que hayas pasado que haya dejado tu comentario y si te sirvió el vídeo genial genial hermano esa es un poco la idea leandro vargas cavie de 6504 uno de mis productores generales que me escribe desde allá de chile me dice una de mis secciones favorita del canal aunque siempre hacen un trabajo de calidad espero que esta sección dure por mucho tiempo y esperamos que haya garza para rato un abrazo de no esta sección si yo creo que ya vino para quedarse querido leandro no te preocupes porque aparte como dije al comienzo cuando empecé con esta sección dije me resulta más cómodo responderles así que estar escribiendo que por ahí escribo uno se hace más lento esto es mucho más dinámico se presta para charlar absolutamente de todo y es como una breve tertulia la idea es un poco servirles intentar servirles de compañía y que bueno leyendo a ustedes que son los protagonistas ir echando comentarios ideas opiniones así que nada de eso se trata querido leandro gracias hermano querido por pasarte y dejar tu comentario hacho 195 me dice yo escuchando los respondido comentarios como podcast buenísimo chelo voy a estás haciendo otro más que me está haciendo picar el bichito del podcasting o sea dice además de responder los comentarios siempre tiras datos interesantes buenísimo me encanta lo que me decís querido hacho me pone contento gracias por pasar hermanito león libre me dice me gusta tu canal y tu filosofía soy de los que piensa que la verdadera libertad es usar tanto el sistema o tanto la distro que más se adecue a sus necesidades tal cual es una herramienta es una herramienta no es ni más ni menos que eso los extremistas son malos así sean de un sistema de una filosofía de una religión o de un tipo de política un abrazo desde uruguay viva la libertad y viva genu linux abrazo grande hermano querido allá toda la esa tierra hermosa esa tierra hermana como uruguay que es preciosa este y por ser que con mi familia en algún momento hablábamos de irnos a vivir allá a uruguay este porque además bueno las cosas estaban mucho más calmas que acá esto lo hemos hablado hace como tres dos o tres años atrás pero bueno al final no se puede porque yo tengo mi mamá muy de muy avanzada edad entonces soy hijo único entonces no me puedo no podemos hacer una movida tan grande este con una persona a la que le va a costar el cambio no entonces este eso fue lo que nos retuvo pero si no por ahí a lo mejor estábamos en uruguay nosotros nos planteamos uruguay o españa españa porque tengo la doble ciudadanía gracias a mi viejo este y uruguay porque está cerca y además lindo es lindo uruguay eso es como que no sentís el cambio en uruguay se come carne igual que acá este nada es hermoso hermoso aparte buena gente está lleno de buena gente y eso es lo más importante sebas otro de mis productores me dice recién terminó de ver el vídeo en el vídeo de ir respondiendo comentarios episodio 15 sobre un estudio andaba muy bien dice usaba audacity y no recuerdo qué editor de vídeos tenía que hay en la y creo que traía pero de un momento a otro el sistema se le dio por darme problemas no recuerdo bien si fueron códex o drivers así que decidí hacer un cambio dejar solo mint y listo post data es casi la una de la mañana y estoy programando de fondo mientras veo los vídeos así de maneja me vas a encontrar está programando que estás programando querido sebas contanos un poquito o por lo menos no nos conté que estás programando pero en qué lenguaje estás programando contanos querido este a mí me gusta mucho python yo no soy programador pero me metías en algunos cursitos así elementales muy básico y es un es un lenguaje espiola el python es el lenguaje creo que el más sencillito para como para arrancar y además es el más usado en github es el lenguaje más usado en github y python felipe ibarra 527 en el vídeo de las tider list me dice excelente vídeo yo sólo cambiaría la ubicación de dipim es muy mal esa distro agarraron debian y le hicieron bosta literalmente ubuntu el ubuntu oficial sí que hoy en día es una más del montón pero curiosamente dos de las distros imprescindibles son base ubuntu claro a ver vamos por parte dipim bueno dipen es así genera una reacción de amor odio en la comunidad a mí me pasa algo muy raro siempre lo digo reconozco que tiene un entorno muy bien cuidado estéticamente impecable pero yo no me siento cómodo para nada para nada no sé por qué será una cuestión de ah de momentos también no porque en algún momento sé dipim las primeras versiones de dipim la usé cuando me probé y dije está bueno y me quedé un tiempo tampoco es que estuve mucho tiempo no fue un par de meses y hoy en día las pruebo para hacer alguna review y estoy el tiempo justo y necesario para hacer la review y me voy corriendo no sé por qué nos repelemos mutuamente con el dipim desktop y bueno hay mucha gente que sí le gusta dipim y que usa dipim porque está muy contenta porque se siente cómoda con el entorno y para mí sí es un gran aporte el entorno que ellos están desarrollando me parece como una alternativa más para mucha gente que le gusta así que por algo tiene su club citó de fans pero a mí no me gusta tampoco y curiosamente que dos de las distros sean base ubuntu a mí no me llama la atención y primero porque ubuntu a ver junto es diríamos una leyenda en el mundo de genio linux o sea genio linux es conocido en gran parte gracias a ubuntu le pese a quien le pese le guste a quien le guste si tengo a ver si sos purista que arrancaste usando mandará que linux cinco años antes o slackware bueno obviamente vos me vas a mirar y me vas a decir estás diciendo una boludez porque ubuntu es una porquería está bien todo lo que vos quieras ahora lo que no puedes negar es que ubuntu se linux se masificó un poquitito más gracias a ubuntu y eso y la coloca en un pedestal que se lo ganó por derecho propio que las que estén haciendo las cosas por ahí no muy bien últimamente y no muy bien desde un punto de vista subjetivo en realidad ellos están enfocados a otro a otro lado dejaron dejaron de lado el desktop y se están enfocando en el mundo empresarial entonces los usuarios de desktop nos sentimos un poco abandonado lo criticamos y por eso la coloque como una más del montón hoy en día ahora no deja de ser una buena base sobre la cual construir cosas impresionantes como mint que es súper estable o como este sorin que también es una gran puerta de entrada es decir lo que hacía de ubuntu interesante que era ser justamente allá por el 2008 la puerta de entrada a los nuevos usuarios al mundo de linux bueno hoy creo que esa función la cumplen dos derivadas de ubuntu que son sorin y que son linux mint por eso están ahí porque para mí es importante ese nicho el nicho de las de las distros que están pensadas para los que recién llegan si vos ya tenés 20 años usando linux bueno por supuesto está genial que estés en slackware en gen2 en no sé en linux from scratch te felicito porque quiere decir que sabes un montón ahora no podemos mirar con desdén a los nuevos usuarios que quieren llegar porque cada vez van a llegar más y necesitamos que haya distros que sean amigables para los usuarios que recién llegan sí y van a llegar más porque estuve viendo unos vídeos en los últimos días sobre windows 11 la están cagando pero bien cagada así que mucha gente se va a empezar a migrar va a empezar a migrar a linux acuérdense lo que les digo señor normal me dice otro otro vídeo otro buen rato gracias querido amigo lo que más me gusta de la garza resistente es que se tocan varios temas y las reflexiones sobre los mismos suscripto al canal de ángel palma y a seguir aprendiendo abrazo de oso mi querido francisco abrazo de gol hermano abrazo de triple con vos es el tema básquet yo sé que va por ahí este así que abrazo grande señor normal gracias por pasarte hermano del alma rené rojas torres me dice entonces soy de los amigos cercanos del canal claro que sí rené hermano si vos siempre estás siempre estás también desde el principio sos un crack este saludo enorme querido dice cuál es a ver tengo dos comentarios acá de este puntito porque no tiene nombre y dice que tal seguís con body linux o ya dejaste y estás en arch para el día al día bueno te cuento en body linux estuve bastante tiempo en su pero esto fue ya el año pasado a mi body me encanta body linux me encanta enlightenment me encanta y moksha que es el fork de body linux sobre enlightenment me encanta le es a mí me encanta lo voy a decir 70 veces lo voy a repetir porque es un buen proyecto es un gran trabajo que hicieron forqueando el e 17 porque les gustaba esa versión entonces dijeron no vamos a agarrar ni el 18 ni el 19 ni 20 ni 21 22 no vamos a quedar con el 17 y le vamos a dar soporte mantenimiento y le vamos a ir agregando características y lo están haciendo re bien y súper liviano y la verdad impresionante el rendimiento que te da porque me daba a mí en este equipo lo dejé lo dejé porque uno va probando y va encontrando cosas nuevas después encontré cuerdos y después y actualmente estoy en arch con hyperland en con el script de my linux for work y la verdad estoy contentísimo y dice abajo cuál es esa aplicación con la que manejas todo ya sé la aplicación de con la que manejo las redes sociales y todo eso que tienen digamos como múltiples contenedores vos podés abrir varias instancias de whatsapp varias instancias de telegram este se llama biscuit que no la estoy usando más porque ahora firefox me da la opción de usar contenedores así que ya no la estoy usando sí pero se llama biscuit la podés encontrar en it biscuit o sea come biscuit galletitas come galletitas puntocom o it biscuit puntocom sí walter lópez galdámez me dice en el respondiendo comentarios número 15 bueno no me dice nada me pone caritas emojis y la manito abrazo grande walter querido gracias por pasar hermano su ar look me dice jamás del lado satiel de la vida mientras más gente mejor los extremistas nunca hacen nada nunca hacen ni dicen nada bueno bueno veo que en el canal hay mucha gente mucha gente que está enojada con satiel creo que su ar look es como el cuarto quinto que me pone comentarios y me deja de que bueno evidentemente se ve que satiel en algún momento dijo algo que no que no cayó bien yo no lo escuché lo dije ya antes yo yo a mí me parece un gran linux tuber satiel un gran linux tuber nunca lo escuché decir algo así como tratando con desdén a alguien la verdad este pero bueno ya es uno más que me pone me dice jamás del lado satiel de la vida bueno bueno está bien suar votas del lado dragón de la vida seguro este abrazo grande hermano no alberto jiménez me dice excelente vídeo mi querido francisco tú puedes configurar open box para que se comporte como un semi tiling window manager de hecho la última vez que yo estuve en open box que fue con el script de o sea había instalado un debian y le metí un script de el amigo leo marcov si que está hasta el vídeo ahí en el canal que fue un vídeo que explotó en el canal de verdad fue una locura ese script es genial o sea si yo y vuelvo a debian y vuelvo con open box voy con ese script con los ojos cerrados y yo había configurado ahí open box para que no tenga bordes de ventana directamente no me interesaba el botón maximizar minimizar se lo manejaba todo con atajos del teclado como si fuera un tiling y con una combinación de teclas y con súper derecha súper arriba o con el teclado numérico súper 4 súper 1 se iba haciendo un auto tiling si también podía ser un digamos redimensionar las ventanas con todo con atajos de teclado y si lo permite no lo hace en forma dinámica es decir vos tenés que hacerlo y accionarlo en forma manual este pero la verdad que estaba bueno que me refiero con esto que si en el styling windows manager si yo abro una aplicación se abre a pantalla completa y abre una segunda automáticamente quedan puestas en las mitades digamos de la pantalla con open box lo que hacía si yo abrí una pantalla una aplicación y después había la segunda la segunda se abría en modo flotante encima de la primera yo tenía que manualmente hacer el snapping digamos sí pero es un pseudo tiling que no está mal pero te permite su open box y está genial jaime sánchez 37 me dice saludos garza acá desde new jersey y una pregunta que distrito recomienda para una laptop con amd del 2012 350 16 de ram y 120 en un disco ssd y yo te recomiendo bunsen labs bunsen la bandar con 16 giga ram bunsen labs te van dar fabuloso fabuloso debian con el script de open box te recomiendo a ver a ver a ver a ver a ver puedes tranquilamente pero tranquilamente mover un subunto o debian o con xfc o linux lite según tu preferencia de tus gustos con respecto al entorno de escritorio o tiling window manager o windows windows manager flotantes así que te tiene varias opciones y cuerdos con i3 cuerdos con i3 te va a volar en esa maquina te lo aseguro rafael tranza acá dejó una pequeña colaboración para el canal gracias me pone no hermano gracias a vos gracias a vos una ayudita dice que grande hermano querido como no sabe cómo cómo no 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 esto es como un empujón digamos no no pasa más va más allá de lo que es la el importe económico si es como él en la palmada en la espalda es un crack gracias rafael vamos a fijar este comentario sí señor ahí está excelente abrazo grande rafa cruzando el charco crack moonlight eros en el minuto 11 43 de respondiendo comentarios 16 me dice gracias por responder mi pregunta rey te quiero mucho mucho eres un grande no hermano insisto esta sección no es que yo se la respondo por haber a ver de 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 onda esta sección la hacen ustedes este este programa dentro del canal vamos a darle ya su entidad propia esta sección dentro del canal la hacen ustedes es decir yo quiero que haya lo que se conocen marketing como engagement entre ustedes y yo y entre ustedes también porque si se fijaron muchas veces ustedes muchos de ustedes escriben un comentario dando una opinión o preguntando algo y les saltan varios y anda con este en instalar otro hace aquello te recomiendo esto eso se llama engagement y en este caso es un engagement entre ustedes y yo y entre ustedes también y eso me parece que es buenísimo y le da le da una atmósfera al canal que es genial sí así que gracias a vos por 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 pasarte por comentar este y no me tienes que dar las gracias por responder tu pregunta de acuerdo a ver siempre digo va a llegar algún día en que se me va a complicar responderles a todos cuando el día que yo tenga 75 mil suscriptores este ojalá que sea pronto pero el día que yo tenga 75 mil suscriptores la cantidad de comentario se va a multiplicar digamos de forma geométrica y ahí ya se me va a complicar ya veremos cómo cómo encaramos eso pero por el momento hay todavía un cierto aire de intimidad en el canal entonces puedo darme este placer que para mí es responder los comentarios de usted y hacer estos vídeos donde yo me recontra desconecto la paso re bien haciendo estos vídeos créame así que moonlight gracias a vos hermano querido gracias por pasar rené rojas torres me dice acerca de los tailing window manager hasta ahora la mejor experiencia que he tenido ha sido con i3 en cuanto a los entornos de escritorio estoy entre kd plasma y x xfc particularmente el xfc de linux mint que me parece que está más trabajado estoy utilizando mint con i3 encima de cinnamon y me fue bien en líneas generales pero me encontré con un detalle que no me gustó y volví a mint xfc porque kd neom que es la mamá de plasma me ha dado problemas cuando sale del estado de reposo la pantalla hay agregando un poquito si no me cuesta leerlo eres le da ya dice la pantalla de la computadora se queda negra cuando sale del reposo es porque quizás tenés algún temita cuando en linux cuando ustedes configuran para que la pantalla o el sistema hiberne o se suspenda tienen que tener configurado bien la la swap si si están con x t4 tienen que tener swap y tiene que estar bien configurada y tienen que tener espacio en la swap si no tienen espacio el sistema no les va a hibernar y después le va a dar problemas tengo mint con xfc con atajos porque me acostumbre a esa forma de trabajo en i3 claro claramente no tengo i3 sobre mí con xfc porque cuando reproduzco vídeos se ven con cierta distorsión ya he hecho estos experimentos y al final mi mejor experiencia ha sido mint con xfc no tengo acuerdos con i3 porque después que hago modificaciones en el archivo de configuración de i3 el sistema me empieza a pedir la contraseña de súper usuario para todo conoces alguna distra de más acuerdos que venga con i3 y que funcione mejor quiero dejar claro que acuerdo me parece una buena distro saludos señor francisco y saludos a todos dios los bendiga bueno el tema está que no te puedo ayudar porque yo acuerdos con i3 casi cero nada yo fui directo a sway en sway no yo no tuve ningún inconveniente la verdad que se comportó de mil maravillas de mil maravillas me parece raro qué puede ser que hayas tocado para que te pida la contraseña absolutamente para todo es raro aparte que es todo por ejemplo a veces pasa que no sé querés apagar el equipo y el script de salida te pide la contraseña antes de apagar o reiniciar y esa cosa puede ser eso se toca en el mismo script o si no con él hay que ver cómo está configurado el pol kit y eso después bueno me llama la atención los experimentos que hace con mint xfc y cinnamon metiéndole i3 arriba está bueno está bueno porque se aprende muchísimo así y la verdad que si es raro es raro no no es no es común ver que arriba del cinnamon que ya viene con tanto trabajo ya sea en xfc o sin o el mismo cinnamon que vos le metas a mint el i3 y empieces con la con la configuración y una distro con i3 que ande bien mira sabes cuál andaba bien y con i3 hay un hay un resping de ubuntu que se llama un segundo porque no me acuerdo un tú más y 3 regol y regol y es un es un ubuntu sin snaps creo con i3 y está muy muy bien configurado está buenísimo de hecho e inclusive podés tiene un digamos un repo propio que vos lo podés meter en digamos en cualquier instalación de ubuntu que tengas y como mint está basada en ubuntu podrías probar incorporando y la vamos a hacer una cosa vamos vamos a entrar a regol y regol y guión medio linux punto org este es el entorno está ya viene con el conqui está bastante piola sí y vos podés cargar esto si acá están todas las instrucciones en su página directamente podrías probar algo que te gusta hacer este tipo de prueba podrías probar meter esto arriba de mint y largar la instalación el script de instalación se encarga de hacer todo este o si no te bajas la hizo que ya es un ubuntu con y 3 espero que te sirva querido rené rojas abel david 7501 dice falta nixos nixos no la probé nunca y por esa razón no la puse en la taller si este así que hermano algún día me sentaré con nixos pero bueno ya ya creo que expliqué en algún momento nixos es también una distro que sé que si la pruebo es para probarla hacer un vídeo y nada más no no me quedaría en mis ojos chango sué este por el nick me suena que es de acá cerca acá decimos chango mucho en el norte de argentina dice bien pero genome consume mucha memoria ram comparada con kd quizá probar varios entornos para que se encuentre el más óptimo claro bien sí a ver es cierto genome comparado con kd hoy en día consume más lo que pasa es que yo quería darle una mirada fedora 40 workstation que es el buque insignia de fedora y además es el entorno que a mí más me gusta a mí me gusta más genome que cadet por ahí fedora si vos querés más digamos más liviandad puedes buscar y si te gusta fedora por supuesto podés ir con kd podés ir con xfc suey también hay una versión de fedora con suey así que podés ir por esos lugares para mí el que más me gusta es cadet es genome yo con siental o fedora es para ir con suey o con este genome arturo faturi 94 90 respondiendo comentarios 19 me dice la expresión canchero también se usa acá en el sur de brasil que era de arturo en río grande del sur el estado más castellano de brasil para personas que presentan una gran experiencia en una tarea o saber probaste a cross linux un open box con base de one muy simple y muy rápido saludos don fernando me pone no francisco bueno arturo querido te cuento ya me descargué la iso de cross ya me la descargue justamente porque estaba buscando en nuevas opciones que sean digamos o distros que ya tengan open box pre configurado listo para usar así que justo y justamente encontré cross porque además con base de one si sin system de yo sé que hay muchos que les interesa por ahí la velocidad de esto así que dije este vamos a ir con cross ya me descargué la iso así que en cualquier momento va a salir un vídeo sobre cross linux este gracias hermano abrazo grande para toda la gente de brasil excepto para los hinchas de mineiro que nos eliminaron este nada mentira les deseo lo mejor porque tienen un buen técnico y tienen un equipo aguerrido este digamos a cagarse así que les deseo suerte a todo menos al delantero platinadito ese ese no lo quiero no me sale el nombre ese no ese no ese ojalá que no sé que le agarre diarrea al día del partido y no juegue a la final se va me pone cuatro mil pesos que grande se va un crack dice yo volviendo como luís mi dice que pone el vídeo a uno veinticinco yo todo viciado viendo vídeos a uno setenta y cinco desastroso se va pero hermano si me pones a uno setenta y cinco no se me va a entender un carajo este son así que ustedes les gusta que vaya así súper rápido pero yo no puedo hablar tan rápido porque si hablo muy rápido me voy a trabar y voy a decir cualquier pelotudez yo por el momento ahora voy a tratar de este fijar tu comentario querido se va y agradecerte de corazón que hayas pasado si sigo el vídeo así me va a dar un infarto porque no 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 logro respirar así que este parece más un rap que otra cosa vamos a fijar este comentario del amigo sebas este y a ver vamos a tratar de ir un poco más rápido a ver ronel rojas torres me dice en comentarios respecto a cubuntica de neón quisiera utilizar cadeneón pero me ha fallado las últimas veces que la he instalado como un tú fue la distro en la que di mis primeros pasos firmes en genio linux y no recuerdo que me haya fallado creo que la desinstalé por razones personales por distro hopper pero no porque ella haya fallado me ha funcionado mejor cubuntu me parece bien que cubuntu está entre las buenas cadeneón es muy vistosa hubiera querido que funcionara mejor pero gracias a dios hay más opciones buenas en el mundo linux saludos por aquí señor francisco lo que pasa querido rené es que cadeneón es una distro especial porque te ofrece lo último de lo último de lo último en el mundo cadet o sea todo lo que los desarrolladores desarrolladores de cadet este lanzan como novedad lo mandan al repo de cadeneón que en realidad cadeneón es base cubuntu pero con los repos donde vos tenés todo actualizado y a veces tanto o tan actualizado que siempre por ahí hay algo que se termina rompiendo y por ahí puede ser que te da algunos problemitas en cambio cubuntu como son es una distro con lanzamientos periódicos y con lanzamientos de punto fijo digamos 22 al año este siempre va a utilizar un software que esté bien testeado bien probado porque primero lanzan la alfa después la beta después la release candidate y cuando todo funciona bien ahí sale la versión final es normal así que por eso hay mucha gente que ama cadeneón y otras que directamente no lo quieren usar porque saben que le puede pasar eso ángelos cómo le hace para tener barba de tres días todos todos los días no mira ahora está acá tengo un pelín de barba casi nada no a mí a mí me encanta usar barba descuento a mí me encanta usar barba y si fuera por mí usaría barba y tendría quizás el pelo largo no tuvo una época de pelo largo una época de mi juventud que tengo el pelo bastante crespo entonces se me hacía como un afro una cosa así rara y amaba ese look mío ya obviamente con el paso de los años empiezan a caer las chapas como decimos acá en argentina o como también se me empieza a ver la cámara vieron cuando la rueda del auto está muy gastada que ya se empieza a ver la cámara bueno acá pasa pasa lo mismo entonces ya no da para tener el pelo largo dije vamos con un look con un pelo un poco más corto y la barba así me la dejaría pero hay que mantenerla y yo soy un poco vago para esas cuestiones de digamos de belleza personal no sé cómo llamarlo soy un vago entonces me dejo la barba y después me resulta más fácil volarla y que crezca de vuelta así que ángelos no 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 es como vos crees hermano querido fabián anarquista me dice es como windows fx o que horrible que la rebautizaron a linux fx y no sé qué más al final filtraban datos del usuario apap que grave esto además de que es una distro horrible que quieren que le diga no me gusta son esas distros que jamás debieron suceder y comienza no son distros que no debieron suceder nunca hay lich gran persona francisco la paciencia y el saber escuchar de él me ha dado lecciones de sabiduría o me siento el señor miyagi tal virtud no la tengo dice un influencia muy profesional bueno hermano querido muchas gracias te agradezco tus palabras dejame que lo tome con humor porque yo no me siento eso pero bueno si logro transmitir eso a mí me encanta y me pone muy muy feliz así que te agradezco te mando un abrazo enorme este y bueno pulir y encerar ahora te vas a encerar toda la cerca y no volvés hasta que no termine abrazo hay lich bueno gente así pasó otro respondiendo comentarios el número 26 este espero que hayan disfrutado el vídeo espero que lo que están en el estreno la verdad son unos genios que hacen el aguante con todo y lo que lo ven después en diferido genial también siempre les agradezco que estén del otro lado que comenten así nos retroalimentamos y que le den like o dislike también vale es válido este en caso que no les haya gustado el vídeo por mi parte me despido con un beso fuerte para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo vídeo acá en la garza resistente chau chau